Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay un mensaje para ti que tienes que escuchar. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, económico, profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Estamos utilizando ahora primeramente este oráculo de los ángeles que tiene mensajes maravillosos y que a mí me gusta. Tienes un gran trabajo por delante, tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que organizar pero vienen momentos donde vas a ver resultados. Muchos estáis terminando una formación, unos estudios, una capacitación en los cuales luego vais a empezar a desarrollar esas habilidades y esa formación que habéis tenido en nuevas colaboraciones, en nuevos trabajos. Vas a tener mucha fuerza, mucha energía y vas a confiar en ti mismo, en ti misma para hacer muchas cosas. Vas a tener muchas reuniones con familia, eventos, vas a estar celebrando pues a lo mejor muchos objetivos que vas a estar cumpliendo. Vas a estar en un trabajo, en una posición, en un puesto de trabajo bastante importante. Bastante importante. Tienes, digamos que te rodea la magia para hacer y para construir lo que desees, lo que quieres. Puedes crear para tu vida todo lo que quieras. Tus necesidades se van a ver satisfechas. Vas a cubrir tus necesidades con economía que va a estar entrando a tu vida. Va a mejorar bastante la economía. Muchos vais a tener varios proyectos a la misma vez y varios trabajos también. Nos va a faltar, nos va a faltar el trabajo. Uy, la economía, la economía, la economía va a estar súper, súper, súper bien. Te vas a ver rodeado de bastante dinero, de bastante lujo. Vas a poder hacer muchas cosas que tenías pensado hacer tiempo atrás. Vas a hacer cambios de casa, te vas a dar caprichos. Muchos y muchas estáis muy centrados en la profesión, en el desarrollo profesional y laboral. Nos están interesando tanto las, digamos, las relaciones como el tema profesional y laboral. Es muy importante, es vuestra prioridad. Para muchos es vuestra prioridad el tema profesional y laboral. Cuidado con las inversiones, cuidado con el dinero, cuidado con el despilfarro, cuidado con malgastar el dinero. Te dicen que tengas cuidado, que ahorres. Se te van a presentar nuevos retos, nuevas posibilidades y va a haber un triunfo. Revisa contratos, revisa documentos. Importantísimo revisar documentos y contratos. Un nuevo mundo se presenta ante ti. Nuevas posibilidades, puertas abiertas, infinidad de nuevas cosas. Es que es un nuevo comienzo, es un nuevo comienzo en tu vida. Es como que inicias una nueva etapa. Te se van a dar muchas oportunidades. Guíate por tu intuición. Y tienes que afrontar tus miedos y tus dudas. Deshazte de la indecisión. Y tienes que estar abierto a las nuevas oportunidades que son las que te van a proporcionar ese cambio de vida en tu economía y en tu profesión. Bueno, vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver cómo están las energías. Te dicen que hagas cosas diferentes, que empieces actividades diferentes, que no te quedes pensando las cosas, que es que piensas mucho las cosas, que salgas de tu zona de confort. Que no te quedes solo en pensar, debería hacer esto, debería hacer lo otro, los deberías nunca se hacen. Hay que ejecutar, hay que ponerse en marcha, hay que pasar a la acción. Te están diciendo que pases a la acción. Hay una conexión en el pasado, hubo una conexión muy fuerte con tu pareja especial, una conexión muy fuerte. Ahora mismo hay desencuentros, hay algunas peleas, hay lucha. Tenéis como una lucha ahí y tus pensamientos te están traicionando un poco. ¿Quieres tomar decisiones y no sabes qué decisión tomar? Hay terceras personas que están fastidiando un poco la relación. Puede ser, no tiene por qué ser una infidelidad, no tiene por qué ser una tercera persona en la relación, sino puede ser también familia, alguien del entorno de la familia que está, digamos, creando ese malestar en la relación. Mejora bastante la economía, mejora bastante. Va a haber cambios, va a haber cambios, va a haber cambios, cambios, cambios. Vamos a ver cómo son esos cambios. Te están diciendo que tienes que sanar, tienes que sanar un dolor emocional que tienes antiguo y entonces cuando sales ese dolor emocional te llegarán nuevas bendiciones en el amor. Te dicen también que pidas lo que tú quieres conseguir, que hagas tu pedido al universo y que hagas también nuevas actividades, que te distraigas, que hagas actividades. Las cosas se van a ir dando poco a poco. No te esfuerces tanto en porque las cosas cambien, en hacer los cambios. Deja que todo transcurra, deja que las cosas fluyan, que lleguen cuando tienen que llegar. Te están diciendo que cambies tus hábitos de alimentación. Y un hijo, en concreto una hija tuya, te reclama. Te está reclamando como más atención o reclama más tu atención. Bueno, vamos a ver ahora. ¿Cómo están las energías para las personas que ahora mismo no tenéis una relación sentimental? Entrada de dinero. También vas a conseguir algún triunfo en el trabajo. Próximamente, en un futuro próximo, muy próximo, vas a tener un logro en el trabajo, un triunfo. Pero tú en estos momentos no estás bien. En estos momentos te encuentras que no tienes ganas de nada con apatía. Tienes miedos, muchas dudas, tu cabeza está llena de, bueno, de miedos. De que vuelvas a repetir situaciones anteriores. En un futuro próximo, cuidado con los gastos, cuidado con el dinero. Cuidado con el dinero. Los pensamientos están ahí jugando malas pasadas. Hay un cambio, va a haber un cambio positivo, va a haber algo nuevo que va a comenzar. Alguien llega a tu vida, llega una relación sentimental. Puede que tengas que viajar para conocer a esa persona. Va a mejorar mucho tu economía. Económicamente estás o vas a estar fenomenal. Va a haber una conexión especial, muy fuerte con una persona. No es nadie del pasado. Puede que ya estés comunicándote con esa persona actualmente. Hay un cambio. Hay un cambio. Este viaje o este cambio es un cambio, una mudanza. Vas a hacer una mudanza, te vas a cambiar de casa. Vas a irte a otro sitio a vivir. Te dicen que estés tranquila, tranquilo, que todo va a ir bien. Que no te preocupes, que las cosas van a salir bien. Que hagas nuevas actividades, que hagas ejercicio para fortalecer un poco tus músculos. Y sentirte más fuerte, que hagas afirmaciones positivas para cambiar tu energía y para atraer todo aquello que tú deseas. Vas a hacer una salida, un viaje, unas vacaciones. Te vas a tomar unas vacaciones, vas a hacer una salida. Confía que todo va a cambiar, todo va a cambiar. Se tienen que dar una serie de condiciones. Ten paciencia, ten paciencia. Las cosas están en camino, van a llegar, van a llegar. Y se tienen que dar una serie de condiciones que ahora mismo no ves. Pero se van a dar una serie de condiciones para, digamos, que tus deseos sean concedidos y se haga realidad tus sueños. Muchos vais a tener un nuevo trabajo. Un hijo reclama atención. Los cambios se producen en otoño. En el otoño se van a producir esos cambios. Eso que tú deseas, que tú quieres, llega a tu vida en el otoño. Bueno, pues espero que se te hayan quedado respondidas algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.